Internacional, me da la sensación de que esto todavía está en una tapa... Activistas venezolanos de derechos humanos advirtieron el viernes desde Madrid que el radar de la Corte Penal Internacional está fijado en Venezuela. Este examen preliminar es una advertencia al gobierno venezolano y los responsables de estos delitos para que cesen de inmediato en su ejecución, para que sean liberados de inmediato los presos políticos, para que cesen las torturas, el aislamiento y toda la represión que aún existe en nuestro país. Luego de años de denuncias de víctimas, ONGs y hasta parlamentarios latinoamericanos, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, anunció el jueves un examen preliminar por presuntos crímenes desde abril de 2017. Nosotros tenemos que demostrar a partir de ahora en la Corte Penal Internacional que la sistematización de la represión contra la población continúa al día de hoy y que no es solamente de abril del año pasado, que esto viene siendo ejercido desde que Nicolás Maduro llegó al poder. En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron entre abril y julio de 2017 durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los delitos serían uso de fuerza excesiva contra manifestantes, detenciones masivas y maltratos, pero también uso de medios violentos por parte de personas que participaron en protestas. Ante la Corte, Sujú ha acreditado 357 casos de tortura de detenidos que van desde desnudamientos, violaciones, golpes, descargas eléctricas y asfixias con gases lacrimógenos. Aunque Caracas rechazó la apertura del examen preliminar, se mostró dispuesto a contribuir según un comunicado de su cancillería.